hola qué tal muy buenos días tardes o noches bienvenidos a un tema más el día de hoy vamos a estar analizando esta interesante pregunta para poder avanzar con este tema vamos a necesitar conocimientos previos de este vídeo que se llamó los siete ojos del cordero ya que sobre ese conocimiento vamos a seguir construyendo empezamos apocalipsis 16 2 dice fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen preguntan esta copa es solamente para los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen leamos este este manuscrito que fue escrito en 1898 hace más de 120 años dice lo siguiente aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día llamándose el pueblo de dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a dios que las iglesias nominales recibirán las plagas de dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina nótese que tener la misma consagración y vitalidad que las iglesias nominales ya es causa para recibir las plagas en otras palabras si hemos recibido más luz se espera más de nosotros y no estar a la altura de esa luz nos hace iguales vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el vídeo de los siete ojos del cordero vimos que los cuatro vientos de los cielos luchan contra los cuatro vientos de la tierra y vimos que los cuatro vientos de los cielos sujetan o detienen a los cuatro vientos de la tierra vimos que en apocalipsis 7 1 los cuatro vientos de los cielos son presentados en forma de cuatro ángeles pero vimos también que estos cuatro vientos de la tierra son presentados en forma de ángeles en apocalipsis 9 14 aparecen como ángeles atados y estos cuatro ángeles atados son estos cuatro vientos de la tierra detenidos en apocalipsis 7 1 cuando analizamos a los ángeles de las copas de la ira de dios vimos que desde el momento en que se presentan estos siete ángeles ellos ya tienen las plagas vimos que cuando salen del templo según apocalipsis 15 6 salen teniendo las plagas y reciben de mano de uno de los cuatro seres vivientes las siete copas llenas de la ira de dios vimos que la ira de dios no se relaciona con seres angelicales o seres celestiales sino más bien se relaciona con seres satánicos con ángeles caídos según según de samuel 24 1 y primera de crónicas 21 1 vimos también que el hecho de recibir las copas de la ira indican que recibieron autorización de parte de dios para llevar a cabo su obra de destrucción pero el hecho de que sea dios quien reparta las copas y asigne a cada ángel cada una de ellas indica que estos ángeles no podrán ir más allá de lo que se les ha permitido vimos también que según apocalipsis 15 1 estos siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en esas plagas postreras se consumaba la ira de dios sin embargo podemos notar que lo que reciben de mano de uno de los cuatro seres vivientes no no son las plagas sino que reciben las copas por lo tanto podemos notar que en un primer acercamiento es que las copas de la ira y las plagas no son la misma cosa vimos también que si las copas de la ira de dios no son lo mismo que las plagas entonces lo que relata apocalipsis 16 en realidad no son las siete últimas plagas sino que lo que relata apocalipsis 16 es el derramamiento de las siete copas de la ira de dios en apocalipsis 15 8 dice que el templo se llena de humo por la gloria de dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles el hecho de que nadie pudiera entrar desde que salen del templo hasta que terminan las plagas indica que el derramamiento de las copas y el derramamiento de las plagas debe de ser consecutivo es decir desde que empiezan unas hasta que terminan las otras ahora esta pregunta es muy interesante el hecho de que nadie puede entrar en el templo significa que ya no hay nadie que interceda por los pecadores leamos apocalipsis 15 8 dice y el templo se llenó de humo por la gloria de dios y por su poder notemos que es la gloria de dios lo que llena el templo grabemos no bien eso es la gloria de dios lo que llena el templo pregunta cristo es dios o no es dios tenemos que pensar muy bien en la respuesta que le vamos a dar a esta pregunta porque de la respuesta que nosotros le demos a esta pregunta dependerá en qué lugar estamos ubicando a cristo dentro del santuario intercediendo por los pecadores o fuera del santuario es dios o no es dios isaías 9 6 dice porque un niño nos es nacido hijos nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz isaías 7 14 por tanto el señor mismo os dará señal he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre emmanuel que significa dios está con nosotros colosenses 1 del 15 al 17 él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten juan 1 del 1 al 3 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y este era en el principio era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho hebreos 1 8 más del hijo dice del hijo de cristo tu trono o dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino filipenses 2 6 el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse en juan 17 5 jesús hasta hace esta oración ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hebreos 1 del 1 al 3 dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas en hebreos 1 6 dice lo siguiente y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de dios en mateo 4 9 cuando satanás tienta a jesús en el desierto le hace esta oferta y le dice todo esto te daré si postrado me adorares pero jesús le contesta al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás debemos de notar que solamente dios es digno de adoración solamente dios puede recibir adoración cualquier otra cosa que adoremos es idolatría el hecho de que los ángeles de dios puedan adorar a cristo sin cometer pecado significa que él es dios igual a dios igual al altísimo la gloria de quien llenó el templo dice apocalipsis 15 8 y el templo se llenó de humo por la gloria de dios y por su poder entonces cristo está dentro o está fuera del templo cuando vemos apocalipsis 8 2 y nos presenta a los siete ángeles que estaban en pie ante dios en el vídeo anterior vimos que estos siete ángeles que se les dan las siete trompetas son en realidad los siete ojos del cordero al mismo tiempo se nos menciona en apocalipsis 8 3 a un octavo ángel ese otro ángel viene y se para ante el altar con un incenciario de oro y se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono si nosotros leemos apocalipsis 15 6 se menciona que salieron del templo los siete ángeles que tenían las plagas tenemos que notar que el octavo ángel que estaba parado frente al altar que está delante del trono nunca se menciona que este ángel salga en apocalipsis 16 1 podemos leer leer oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de dios notemos que después de que el templo se había llenado de humo aunque no se podía ver todavía se podía escuchar hablando desde el interior del templo a ese octavo ángel que estaba frente al altar de oro ofreciendo incienso por tanto tenemos que corregir la idea de que las copas de la ira y las siete plagas son lo mismo y también tenemos que corregir la idea de que lo que está escrito en el capítulo 16 de apocalipsis ocurre después del cierre de la gracia pregunta el templo del cielo realmente se cerró apocalipsis 15 5 dice después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio el templo del cielo no fue cerrado sino ocurrió todo lo contrario fue abierto y no fue abierta la parte del lugar santo o la parte que corresponde al lugar santo sino que fue abierta la parte que corresponde al lugar santísimo donde se encuentra el tabernáculo del testimonio en cuyo interior se encontraba la santa ley de dios en el santuario terrenal aunque el humo haya llenado el templo e impidiera ver hacia adentro e impidiera entrar en él el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto no fue cerrado qué significa que los ángeles salieran del templo que estos ángeles hayan salido del templo justamente del lugar donde se encuentra la santa ley de dios en el cielo significa que fue precisamente la transgresión de esa ley lo que le llevó a dios permitirle a estos ángeles derramar las copas de la ira apocalipsis 15 6 dice y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro si nosotros leemos apocalipsis 3 17 dice así porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo podremos notar que la iglesia de la odisea es pobre sin embargo en los cintos de oro que llevan estos ángeles se encuentra la riqueza que los laodicenses necesitan la iglesia de la odisea está desnuda y en las vestiduras de lino limpio y resplandeciente se encuentra la vestidura que la iglesia de la odisea necesita es importante destacar porque cuando se mencionan los ángeles de las siete trompetas no se menciona nada acerca de la vestimenta que llevan sin embargo cuando estos ángeles salen del templo se hace mención de su vestidura y los cintos de oro cuál es el consejo de parte de dios a la iglesia de la odisea apocalipsis 3 18 dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colidio para que veas el oro y las vestiduras blancas se encuentran en el mensaje que representan estos siete ángeles de las siete copas de la ira de dios cómo se compran las vestiduras blancas apocalipsis 7 14 dice estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero apocalipsis 3 19 dice yo reprendo y yo castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete podemos comprar las vestiduras blancas aceptando la reprensión de dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados esa es la forma es la única manera como podemos comprar el oro hebreos 11 24 27 dice por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sustuvo como viendo al invisible la misma decisión que tomó moisés la deberemos de tomar todos los que queramos dejar de ser pobres laodicenses moisés tuvo la opción de quedarse a disfrutar de las comodidades de la corte real del faraón sin embargo escogió sufrir el vituperio la vergüenza la persecución y la esclavitud junto con el pueblo de dios y dice la biblia que no tuvo miedo de la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible cuál es el mensaje para la iglesia de la odisea vamos a leer salmos 133 1 y salmos 133 3 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía porque allí jehová envía bendición y vida eterna hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca aquí es importante notar la prioridad que dios le da al hecho de congregarnos al hecho de reunirnos para alabar y ensalzar su nombre y edificarnos mutuamente es parte crucial y es parte fundamental del crecimiento de su iglesia crecimiento y desarrollo de su iglesia el hecho de que durante la pandemia dios permitiera que todas las iglesias donde se adora su nombre en la tierra fueran cerradas está íntimamente relacionado con el hecho de que en el cielo nadie podía entrar en el templo esta fue la señal para el derramamiento de la primera copa de la ira de dios apocalipsis 16 2 dice fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen esta profecía se cumplió durante la pandemia iniciada en china en el 2019 en 1844 como resultado del estudio de las profecías entendimos que el evento profético se iba a cumplir en la tierra cuando en realidad el evento profético se cumplió en el cielo cuando cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en esta ocasión lo que se interpretó como el cierre del templo en el cielo en realidad ocurrió en la tierra pero el templo del cielo sigue abierto y aún podemos escuchar la voz de nuestro intercesor abogando por nosotros frente al altar de oro que está delante del trono preguntas si yo tuve covid significa que estoy perdido aún no para muchos el covid representó un castigo de dios para otros fue solamente una prueba sin embargo debemos de saber que vienen seis copas de la ira todavía antes del cierre de la gracia tenemos que ponernos a cuentas con dios ahora porque si en lugar de prueba el covid nos llegó como castigo es probable que en la siguiente copa no sobrevivamos si alguien me preguntara que si yo tuve covid si yo tuve covid estuve una semana con fiebre y problemas con el estómago es decir tuve diarrea pasé una noche con fiebre de más de 40 grados sintiendo que las ropas me quemaban de lo caliente que estaba si alguien me preguntara recibiste el covid como castigo o como prueba yo le contestaría a veces pienso que como prueba y a veces pienso que como castigo la verdad es que no somos una iglesia perseguida por su fe la iglesia se mantiene pura cuando es pasada por el fuego cuando es perseguida la mayor parte del tiempo solemos ser descuidados y bajamos la guardia pero eso tiene que cambiar cómo llegamos a esta interpretación desperté con ese pensamiento un día la primer pregunta que me hice que fue pero no era solo para los que tenían la marca de la bestia pero como dios me ha hablado otras veces en sueños y lo que he soñado varias veces se ha cumplido aun cuando a veces los sueños han tardado años en cumplirse pero al final lo han hecho entonces no quise ser incrédulo y pensé que dios era poderoso para hacer que lo que para unos fue un castigo para otros fuera una prueba qué hiciste después me levanté y fui al apocalipsis porque yo tenía la creencia de que las siete plagas eran después del cierre de la gracia por un momento sentí que estaba perdido hasta que leí que una voz salía del templo entonces supe que todavía teníamos allí adentro a alguien que intercedía por nosotros primero pensé que estábamos viviendo ya durante el periodo de las plagas pero hay una luz muy clara respecto a que las plagas caen después del cierre de la gracia me llevó semanas llegar a la conclusión que les estoy compartiendo ahora qué hicimos después me fueron surgiendo más preguntas cada pregunta era motivo de oración y estudio después de cada pregunta contestada surgía una nueva pregunta todo esto ocurrió mientras estaba estudiando y preparando el video de los 430 años de Ezequiel y en parte como resultado de mis propias investigaciones y en parte viendo otros videos de predicadores conocidos me dieron luz y lo que aquí les comparto es el resultado de todas esas respuestas que obtuve a cada una de mis preguntas quiero mencionar que nunca imaginé llegar a estas conclusiones empecé a estudiar porque tengo los planes de estudiar y elaborar videos de todas las profecías de Daniel y Apocalipsis e ir entendiendo y explicando cada detalle pero cuando iba a explicar el principio día por año me di cuenta que esa profecía de Ezequiel no estaba explicada todavía pensé que no podía seguir adelante mientras ese punto no estuviera claro así que de esa profecía me llevó al tema de los cuatro seres vivientes y ese tema de los cuatro seres vivientes me llevó a ver más de cerca el tema de estos ángeles de las copas de la ira de Dios en el próximo video les quiero compartir cómo es que interpreto yo de manera personal las siete copas de la ira a partir de aquí estamos entrando en un terreno inexplorado porque no he escuchado a nadie que tenga esta interpretación o haya visto las cosas de esta manera así que esperemos en Dios que este mensaje nos ayude esperemos en Dios que nos edifique que nos coloque nuestros pies sobre la roca que es Cristo y que además nos ayude a ver los peligrosos tiempos que estamos viviendo que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo video